Manuel José Otón fue un personaje ilustre, poeta, dramaturgo y político mexicano nacido en la ciudad de San Luis Potosí, el 14 de junio de 1858. Es considerado entre los principales poetas del siglo XIX. Destaca entre sus obras Ibilio Salvaje, considerado uno de los poemas más representativos de México. Se dice que Manuel José Otón hizo sus mejores amistades en Santa María del Río, Guadalcázar y Cerritos. De este último, a Marcos Vives, le dedicó una elegía. Una de las primeras estancias de Otón en Cerritos fue durante 1884 a 1888 y de esta estancia se conserva una importante reminiscencia escrita por un íntimo del poeta, don Ángel Veral, donde confirma la nobleza de su carácter y su actitud, ante el dinero. Don Ángel Veral, ejemplar maestro de escuela, que en 1878 fue habilitado de edad para poder recibir el título de profesor de instrucción primaria de tercera clase, al parecer, a los pocos años de ejercer, regresó a su natal Cerritos, y allí le tocó en suerte ser colaborador de Manuel José Otón. Manuel José Otón inició su tarea de juez de primera instancia en Cerritos el lunes primero de diciembre de 1884 y de ahí se deriva el siguiente texto. Manuel José Otón. Recuerdos de su permanencia en Cerritos. Cuando el licenciado Adolfo Omar Gain dejó el juzgado de letras de Cerritos para ponerse al frente del de esta cabecera, fue nombrado para sustituirlo el licenciado Manuel José Otón ya muy conocido como insigne poeta lírico y aventajado dramaturgo. Éramos testigos de asistencia en aquel juzgado, Ricardo Tobar y yo, ambos aficionadísimos a los versos y admiradores del bate potosino. Las personas que hayan tratado de ser caotón, saben perfectamente que su alma de niño aceptaba todos los afectos y jamás desdeñaba a sus adictos por humildes que fueran. Su bondad hizo que pronto nos viéramos con cariño fraternal y que no fuéramos para él empleados sino viejos colegas. Todas las tardes paseábamos por las afueras de la ciudad, y algunas veces sentados sobre la cumbre del Cerrito de la Cruz nos hablaba de los grandes maestros de la literatura, nos recitaba sus primorosos versos o nos refería con voz ahogada por los sollozos sus emociones gratísimas en el estreno de su drama después de la muerte. Las horas huían veloces con tan amena plática, y descendíamos del Cerrito verdaderamente conmovidos con los triunfos, con la gloria tan merecida de nuestro paisano. Otras veces, esto con más frecuencia, pasábamos a la casa habitación, donde Pepita, siempre cariñosa, siempre atenta, veía en Ricardo y en mí, dos amigos, dos, casi hermanos de su dignísimo esposo Manuel. Iré publicando, para solas de mis lectores, algunos episodios en que fui actor o testigo, y en los cuales el corazón del ilustre poeta propugnaba la grandeza de su dueño. Yo era el encargado del protocolo, y Otón dispuso que al girar toda clase de documentos, tomáramos Ricardo y yo la mitad del monto, recibiendo en la otra mitad. En ciertas ocasiones abundaban las escrituras, y yo, para no desatender la parte de juicios criminales, que eran a mi cargo, bricaba largas horas de tiempo extraordinario a los instrumentos públicos. Una vez éstos llegaron al auge y con verdadera satisfacción fui a la casa del licenciado, llevándole respetable suma de dinero. Al colocarla sobre la mesa, quedó sorprendido, y de pronto, tomando una de aquellas actitudes que le eran peculiares, se puso de pie e introdujo ambas manos en los bolsillos del pantalón, dio una vuelta a largo de la estancia, y por fin, encarándose conmigo, me dijo en tono semitrágico. No, señor, no tomo un solo centavo. Quédeme estupefacto. Pregunte después de corto intervalo qué significaba aquello. Otón, con la mirada brillante y todo trémulo, repuso, usted y Ricardo han ganado ese dinero. Pero, es el producto de su trabajo en horas que no son de oficina. Mi conciencia y el afecto mismo que les tengo, me obligan a no aceptárselo. ¿Qué he hecho yo? Poner una simple firma. Eso no es justo. Ese dinero no me pertenece. Como ya en aquellos momentos la emoción del licenciado había se transformado en llanto. Como mi cariño para él era tan grande y la delicadeza de su alma se patentizaba, sentí un nudo en la garganta. No pude hablar y solloce con aquel hombre digno. Pepita, que llegaba de compras, se enteró de lo que pasaba, y sintiendo el reflejo del alma de su Manuel, quiso oponerse a mi entrega de dinero. Dejé pasar la tempestad de emociones, vino la calma, el raciocinio, y mis súplicas fueron aceptadas. Pues en realidad, no había motivo para rehusar lo que justamente pertenecía al juez con funciones de escribano público, cuya simple firma, como vingera Oton, era precisamente la que daba fuerza a los contratos. Han pasado desde entonces 22 años. Al trazar las presentes líneas, veo en la fotografía de mis recuerdos el cuadro que acabo de describir, empapado ayer con un torrente de lágrimas, y traído a la memoria con una opresión dolorosísima. En el próximo número continuaré la tarea que me propongo. Tarea que en el fondo encierra el deseo, el deber que tengo de loar, siquiera sea en mis desalineados artículos, algunas de las formas del modo de sentir, de pensar del egregio cantor de la naturaleza. Del poeta de altísimos vuelos que dejó una angustia perdurable en el corazón de los buenos potosinos y un sitial vacío en el concierto de las bellas letras. Texto obtenido del libro Manuel José Oton y su ambiente, del escritor Rafael Montejano Yac Guiñaga. Prólogo de Marco Antonio Campos, primera reimpresión. intolo. Primera reimpresión. MAS legenberries.